Ah, después pueden jugar al tenis, claro, a ver, tírense ¿Se tiran juntos? Dale, vamos Preparados, listos, uno, dos, tres A ver Eso, oh, muy bien ¿Cómo le salió, Luqui? ¿Cómo le salió? Muy bien le salió Miren, ahí al lado hay otro juego, me parece que es muy lindo Luqui, mirá ese juego, mirá, acá hay un puente muy lindo Vení, ¿cómo? Luqui, mirá Luqui Luqui, mirá, estoy en una casa Chelsea Fútbol A ver cómo, muy bien Luqui, te agarro las manos después, acá No ¿Lo ves en la cabeza ahora mismo? No hay tobogán ¿El tobogán? ¿El tobogán? Sí, recién te tiraste por el tobogán No, pero del otro lado hay tobogán, de este lado hay un puente muy lindo Ahí está, subí Ay, acá bajo por la escalera, no me puedo dormir Mirá Ay, qué lindo este Ahí está, ese puente me ha tirado, es mi tirante, mirá A ver Ahí está, ahí está, ahí está Me Gracias.